en esta lección vamos a aprender cómo publicar nuestro informe para ello vamos a hacer primero un pequeño dashboard vamos a traer la información de nuestra base para pruebas y vamos a proceder a cargar la tabla de ventas ahora que hemos cargado la información vamos a hacer una gráfica que nos muestre por ejemplo por vendedor el total de las ventas vamos a poner un poco grande la gráfica y vamos a colocarle las etiquetas de datos adicional quiero hacer ahora un mapa que me muestre por oficina el total de las ventas debes recordar que la oficina nos queda en leyenda y debemos pasarla al área de ubicación para que funcione correctamente en nuestro mapa ya puedes apreciar como en el mapa aparecen los puntos con las ciudades ahora vamos a crear una tarjeta que nos muestre la cantidad de los artículos vendidos otra tarjeta que nos muestre el total de las ventas vamos a acomodarlos un poco mejor para darle una mejor disposición dentro de nuestro informe finalmente vamos a crear un segmentador por fecha pero vamos a utilizar el que está disponible en el marketplace que se llama timeline vamos a buscar el timeline pues nos ofrece mejores condiciones para filtrar la información recuerda que vamos a decirle agregar ya que ha importado nuestro objeto visual vamos a utilizarlo y en él vamos a acomodar la fecha vamos a organizarlo un poco mejor voy a colocarlo acá abajo voy a decirle que lo quiero por ejemplo en años ya que tengo dos años disponibles vamos a ajustar un poco aquí la información simplemente para que se visualice un poco mejor perfecto perfecto ya tengo disponible mi segmentado ahora que he creado este dashboard yo tendría acceso a él únicamente desde mi computador ya que lo ha creado en él y al guardarlo pues solamente estará disponible en mi máquina como tal pero vamos a publicarlo para poder acceder a todas las funciones online para publicarlo primero hay que guardarlo si no lo guardas igual cuando le des en la opción de publicar te va a pedir que guardes tu informe publicar está en el menú inicio y es el último botón que encuentras a la derecha vamos a hacer clic en él para publicar es importante que hayas iniciado sesión y como puedes apreciar pide que guardes los cambios vamos a decirle guardar te muestra diferentes ubicaciones donde puedes guardar depende si en tu compañía ya han creado algunas carpetas como tal podrías guardarla en alguna de ellas en mi caso voy a dejarlo en mi área de trabajo no voy a cambiar aquí ninguna opción y simplemente seleccionar debes tener pues tu conexión activa a internet y en este momento puedes ver cómo se está publicando tu informe perfecto ya quedó publicado puedes ver que te muestra un mensaje diciéndote que se completó exitosamente la operación podemos decirle entendido y tu dashboard ya quedó publicado en el servicio de web service guarda este archivo pues lo vamos a necesitar un poco más adelante en tu computador en la siguiente lección te voy a mostrar cómo podemos utilizar el servicio de la nube de Power BI